Pues sinceramente esto ha sido impresionante y yo aconsejo de verdad que no las perdáis, que vengáis, que si tenéis posibilidad, hoy está el día nublado, pero es igual, es impresionante y vale la pena, vale la pena hacer este viaje. Bueno, estás acá en la garganta del diablo, pudiste ingresar, caminaste por las pasarelas seguras, todo. Ah sí, es otra cosa también que me ha llamado la atención porque son kilómetros, cuánto no me acuerdo ya, pero de verdad que es que vale la pena. Y otra cosa, la garganta del diablo, esta sí que es ya el máximo del máximo de todo. ¿Qué día es hoy, te acordás? Ni idea, llevo el tiempo que llevo aquí y no cuento ni el día, ni la hora, ni el mes. 5 de julio. 5 de junio. 5 de junio, no lo olvidaré. Y tampoco vosotros, que lo voy a mandar para que lo veáis, pero también para invitaros a que vengáis. Sí, esto es, bueno, es digno de ver. Y aquí estoy... A ver, ¿cómo se llama esta señora que le tira letra? Yo, Carmen. ¿De dónde sos, Carmen? Yo soy también española, pero hace muchos años que estoy acá en Argentina. Y hoy la prima ha venido a visitarnos y no se podía perder esto, especialmente ver a las cataratas. Así que con el grupo mi hermano, mi esposo, mi cuñadita Leti, hemos venido a acompañarla. ¿Vos vivís en Misiones? No, no, no. Yo vivo en Buenos Aires. Ajá. Sí, sí. ¿Viste que hay imágenes circulando de que no se pueden visitar las cataratas? No sé si la viste. ¿Qué te parece eso? Sí, sí, me lo han mandado. Pero me da la impresión, por lo que he escuchado, que no es de este momento. No sé si la viste.